Comisario, feliz día. Venimos simplemente a saludarlo y en su nombre a toda la institución, a quienes lo acompañan en esta tarea aquí en la ciudad de Ramírez y a conocer un poco acerca de la vocación de cada uno de ustedes que nos cuidan, nos protegen a los vecinos de esta ciudad. ¿Cómo están, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio, para vos y buena audiencia, obviamente. Muchísimas gracias. Hoy es 19 de abril, el día de CFT, el día de la Policía a nivel nacional. Nosotros, la Policía de Entre Ríos, tiene sus festejos de la creación de la Policía el 6 de marzo, el mes anterior. Como te decía, hoy se festeja a nivel nacional un reconocimiento que se hace a todas las instituciones de la Policía de Seguridad que hay a nivel nacional. Y bueno, para nosotros es un día normal, seguimos con el trabajo diario y sí hemos recibido muchos llamados de vecinos, al 101, al número fijo también, saludándolos, se han enterado, entonces, alguno que siempre está colaborando con la Policía se ha tomado el tiempito para saludarnos y felicitarlo por el día. Luis, ¿cumple un rol muy importante en la sociedad? Sí, ni más ni menos que tratar de que el ciudadano pueda desenvolverse en su vida cotidiana normalmente. Entonces, yo creo que es un rol más que importante, si bien muchas veces es, a ver, no es agradable para algunos, más que nada para quienes están cometiendo algún ilícito, pero la finalidad es llevar tranquilidad a la gente, que creo que en todo esto que hemos estado haciendo de prevención y demás, se lleva bastante bien hasta el día de la fecha. Siempre va a haber alguna cuestión que hay que tomar medidas en relación a eso, que no somos nosotros, es la justicia, somos el brazo, somos auxiliares de la justicia, ni más ni menos, y los que imponen alguna sanción son ellos. Pero siempre estamos tratando de hacer lo mejor posible y brindando lo mejor de uno para que la ciudadanía se encuentre tranquila. Como usted dijo, la tarea de prevención es fundamental. Con solo verlos en la calle, cerca de los bancos, realizando las recorridas, el vecino ya se siente más tranquilo, ¿no? Sí, sí, se siente más tranquilo, de hecho hemos logrado que el vecino, o sea, al revés, que el policía se arrime al vecino, que pueda dialogar, que sea más sociable, eso es la finalidad. Y bueno, es hacer netamente prevención y cuando la prevención falla, trabajar sobre un hecho consumado, como siempre lo venimos haciendo. Comisario, y en la ciudad de Ramírez, ¿ustedes sienten la colaboración de los vecinos? Porque siempre se dice que la seguridad la hacemos entre todos, pero es muy importante también que el vecino acompañe la tarea del policía, ¿no? Sí, sí, tal cual. Últimamente, o sea, ya se viene haciendo un trabajo de esto de campo, digamos, en la calle, y eso ha llevado a que el vecino sí colabore y mucho cuando suceden hechos como lo ha sido últimamente, tengan o no que ver específicamente con la seguridad. Llama a la gente, se preocupa, así que eso para nosotros es beneficioso. Desde el municipio también tenemos, y no solamente del municipio, sino de algunos comercios y entidades, tenemos colaboraciones, así que eso también hace que la seguridad sea un poco más fácil. Bueno, siempre se va a escapar algo, pero tratamos de solventarlo. Así que colaboran, colaboran y mucho, eso es buenísimo. ¿Hacen falta policía, Luis? Siempre, siempre hace falta personal. Yo digo que acá Ramírez ha crecido muchísimo, la idiosincrasia de la gente de Ramírez es gente de trabajo, la gran mayoría, diría casi el 99,9%, tenemos alguna gente que no está acostumbrada a eso, pero bueno, es nada, a comparación de lo que sí es el común de la gente, el común denominador de acá de la gente de Ramírez, que es el trabajo. Y en relación a eso, ha crecido muchísimo y sí, se necesitan policías, se necesitan insumos, siempre vamos detrás, pero el recurso humano que tenemos, con el recurso humano que tenemos, se hace todo lo que se puede. Claro, y es escaso, porque me decía, creo, el jefe de la policía departamental, cuando visitó Ramírez, que se jubilan más policías muchas veces de los que egresan de la escuela de policías de la ciudad de Paraná. Exactamente, sí, sí, de la ciudad de Paraná, también en Tales y en Villahual, que están las escuelas de agentes y de suboficiales. Recientemente, el día de ayer, se recibieron 61 policías auxiliares. Exactamente, inicializados en el servicio 911. Exactamente, bueno, eso es una normativa que están tomando, de que sea un, a ver, unos cursos más cortos, capacitados específicamente en un área administrativa, entonces el policía de calle, recibido en las escuelas, habiendo hecho el curso normal de preparación de seguridad, pueda salir efectivamente a la calle a cumplir el rol de prevención, que es lo que está haciendo falta. Creo que por ahí le han atinado con eso, porque va a haber más gente y va a haber gente profesional en las calles. Claro, se ha diversificado entonces la tarea del policía, ¿no? Totalmente, así que bueno, lo tomamos a bien, esperemos que en algún momento llegue más gente a la ciudad de Ramírez para poder seguir haciendo la prevención como se lo merece el ciudadano de aquí. En línea con esto que estamos conversando, comisario, ¿cuáles son los requisitos, más allá de la vocación, qué se necesita para ser un buen policía? Estoy pensando siempre que en este momento hay chicos que están terminando la escuela secundaria y que a lo mejor tienen vocación para ser policía. ¿Hay que tener alguna condición especial para formarse como policía en la escuela, por ejemplo, en la ciudad de Paraná o en las otras localidades? La vocación yo digo que se hace con el tiempo, uno por ahí puede llegar a ingresar teniendo esa inquietud de saber cómo es. De hecho hay mucha gente, últimamente en los últimos años ha habido muchos cadetes que han ingresado, se han recibido y han pedido la baja, porque el trabajo que hacemos nosotros es muy ingrato. No es para cualquiera. No es para cualquiera, entonces hay mucha presión muchas veces, pero bueno, para mí la vocación en lo personal se logra con los años. En principio es como el querer saber qué es lo que sucede, y de ahí en más uno va adquiriendo experiencia, y bueno, suceden muchísimas cosas en este trabajo, así que no cualquiera realmente puede hacerlo. Porque no hace falta que sea una persona físicamente enorme, sino que hay veces que tiene que tenerse mucha capacidad intelectual para saber cómo resolver algún problema. Porque en un... O fijate que un empleado común en un día de trabajo común puede tener alguna falencia y tal vez reciba alguna molestación o algo, no sea algo grave. Porque nosotros si cometemos un error estamos al filo de poder perder la carrera, el trabajo, o tal vez la libertad también. Entonces hay que ser muy consciente y trabajar muy frío a la hora de que se actúe en un procedimiento. Es una tarea delicada la policía. Realmente. Es notable que algunos, como usted dice, se den cuenta que a lo mejor se equivocaron de profesión después de unos años de ejercerla, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Por eso por ahí vos tenés las bajas que hay, que son a veces más de lo que egresan. No solamente la gente que ha llegado a los últimos años, sino el que se ha dado cuenta que tal vez no está preparado, o bien se puede haber metido a la policía para de ahí escalar a otra profesión. Claro, claro. Y nunca se sabe el destino que les va a tocar. Trabajar en Ramírez quizá sea una bendición para muchos, ¿no? Pero no se puede elegir muchas veces el lugar. No, 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 el lugar. Exactamente, el lugar de destino no se elige, pero bueno, últimamente se está tomando que el que ingresa por el departamento de diamantes, supongamos, va a estar en el departamento de diamantes, ya sea en cualquiera de las comisarías o en la jefatura departamental que es la cabecera. Eso es bueno, entonces, bueno, eso sucede últimamente. Pero te puede pasar que te pueden mandar a San Jaime de la Frontera, ya sea por una reubicación de personal nada más. Porque hacen falta. Exactamente. ¿Tan falta? Exactamente. Luis, y les toca muchas veces en estos pueblos chicos hacer de todo, ¿no? La parte administrativa, en caso de usted, que es el jefe de esta dependencia, lo tiene muy entretenido seguramente. Esto es algo para lo que hay que formarse y para lo que hay que prepararse también, ¿no? Sí, bueno, yo realmente me preparé para ser personal de seguridad, para hacer prevención en la calle, que es lo que he hecho siempre, ya tengo 28 años de servicio. Y bueno, ahora me toca en el rol de jefe de comisaría, por ahí, tomar decisiones en algunas otras cosas. Y lo que sería la parte logística, bueno, lo vengo llevando bastante bien, se ve, gestionamos muchísimo, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, eso tenemos entendido, ya hablé con la Presidenta Municipal y con algunos empresarios, la idea de formar una comisión de amigos, cosa de por ahí podemos llegar a desentendernos un poco de esas cuestiones y abocarnos más a lo que estudiamos, a hacer prevención. Tal y cual, tal y cual. Luis, ¿usted está próximo a retirarse ya, no? Sí, me faltan escasos 4 años, pero bueno, hay que seguir trabajando con mucho entusiasmo. No soy una persona que me quiero quedar con lo que solamente hice, sino que quiero dejar algo bueno y seguir aprendiendo. Nuestro saludo y en su nombre a todos los que desarrollan sus tareas aquí en Ramírez, Luis. Muchas felicidades. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. Gracias.